¡Fuego de conducción! ¡Hoy día voy a ir! ¡Combatiente! ¡Arojando la nada! ¡ASD enemigo reprogramado! ¡Arojando la nada! ¡Arojando la nada! ¡Combatiente! ¡A1 cambia el perfil a tareas de control! ¡Quiero este lugar bloqueado! ¡Arojando la nada! ¡Recibido! ¡Arojando la nada! ¡Arojando la nada! ¡No se detengan! ¡Solo tenemos una oportunidad! ¡No se detengan! 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 ¿Por qué? ¡No se detengan! 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 ¡Huello! ¡Oye, Dios! ¡Se están empezando! ¡Maldita! 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 ¡Opetivos, elisado! ¡Opetivos! ¡Maldita! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!